Si uno asista a su concepto, la unión de dos voluntades. De los espíritus vivos, uno solo procedió. Este amor que me encendió, con fuego tan excesivo. Si no miraron al tío, antes con dulce mudanza. Me dieron tal confianza, que con poca diferencia, pensando correspondencia, engendra amor-esperanza. ¡Qué ha sido la hecha!